Con pepsi al máximo, haz de escuchar, con pepsi al máximo, haz de escuchar, con pepsi al máximo, ¡Viva el máximo! Haz de escuchar. Pierde su humo en los océanos, para abordar en el mar de la ciencia ficción, sumergido en la profundidad de su mente, buscando, buscando lo bueno de lo malo, la vida de la muerte, lo blanco de lo oscuro, buscando lo bueno de lo malo, la vida de la muerte, lo blanco de lo oscuro, sumergido en la profundidad de su mente, sumergido en la profundidad de su mente. Yo veo y sé lo que es real, lo que relato en mi cuaderno, pues nunca está de más, y procesos es la historia que me hicieron, cambiar, cambiar, que mi apariencia es igual, el hueón feo, que así siempre será, y que mientras uno y otro pase por acá. Tenía buen sonido, eso es bueno, generalmente una de las partes que va tiene mal sonido, o se escucha mal la voz, yo creo que es lo más rescatable de todo, que sonaba bonito y que pudimos escuchar el tema después. Fue bastante grato y me gustó lo que dijo el jurado, así que fue una buena sensación. Nunca habíamos estado en vivo, o sea, con tanta gente y jurados que revisaran nuestro trabajo. Bueno, la experiencia ha sido súper buena, entretenido, también ver cómo están las nuevas generaciones, en qué están, cómo ha sido el desarrollo. Siento que es importante que estemos acá, que estemos apoyando, dando algunos consejos, y en el fondo manifestándonos de esta forma, para que sepan que somos iguales, que empezamos como ellos, que empezamos desde el colegio, tocando, ensayando, en precarias condiciones, al igual que ellos. La democracia de la información a través de internet le ha dado acceso a que los chicos se obsesionen por algo, se influencian por algo y termina independiente de que estén aquí o en la quebrada de la gente donde hemos llegado con este proceso. Flores caen en este sueño Flores caen en este sueño Si te vas Si te vas, jamás te encontrarás a quien que te quiera como yo. Si te vas, jamás podrás amar a alguien como a mí. Si te vas, aunque lo niegues, llorarás siempre por mí. Porque tú sientes lo mismo que sí que soy yo por ti. ¡Si te vas! Pasé de niña inquieta Hacerla más coqueta Y te diste cuenta, te diste cuenta Pero ya se acabó Llegas tarde, amor Estaba demasiado nerviosa pero fue bacán, no sé, fue como que me desahogué, fue como rico. Eufórico total porque igual es un escenario grande igual por así decirlo y bueno los jurados también son grandes músicos, entonces igual un poco nervioso al principio pero ya después el nerviosismo ya se ha pasado. ¡Pepsi al máximo! ¡Haz de escuchar! ¡Pepsi al máximo! ¡Haz de escuchar! ¡Yeah! ¡Pepsi al máximo! ¡Tu vida está llena de música! ¡Pepsi al máximo! ¡Pepsi al máximo! ¡Pepsi al máximo! ¡Pepsi al máximo!